La Contraloría y su papel frente a la corrupción. Hay más de 2.000 millones de dólares en glosas, es decir, en pérdidas detectadas por irregularidades, pero se han recuperado apenas 6.7 millones. El Contralor entregó esos datos al Pleno de la Asamblea Nacional y señaló además que su institución ha enviado 361 informes con indicios de responsabilidad a Fiscalía. Patricio Díaz nos cuenta que parte de ellos tienen que ver con el manejo de la pandemia. El Contralor presentó su informe de labores a la Asamblea. Ahí confirmó que en 2021 su institución remitió a la Fiscalía 361 informes con indicios de responsabilidad penal. De estos, 88 tienen que ver con gobiernos autónomos descentralizados, la mayoría de juntas parroquiales y municipios. ¿Pero qué identificaron? También, transferencias a las cuentas personales de los presidentes y secretarios pagadores de los gobiernos parroquiales que no se encuentran respaldadas con documentación probatoria de los gastos. Además, se hacían pagos con montos superiores al valor de mercado, contrataciones de festejos con gastos no justificados, entre otros. Presentación de documentación fraudulenta y calificación de ofertas con condiciones diferentes a las establecidas en los pliegos. Pero sobre la pandemia, el control también reflejó problemas. 73 informes con indicios de responsabilidad penal en este marco fueron enviados a la Fiscalía. La mayor parte, al menos 30, corresponden a la gestión de municipios. Además, el Contralor informó que más de 2.000 millones, 100.000 dólares en glosas han sido confirmadas. ¿Cuánto se ha recaudado? El valor recaudado totaliza un monto de 6.759.762 dólares en el año 2021. Estos datos llamaron la atención de los legisladores. Se aprobó una moción para que este informe pase a la Comisión de Participación Ciudadana y sea revisado. Para que puedan ellos, en el término de 30 días, presentar las observaciones a los informes presentados por ellos. El oficialismo cuestionó un posible acuerdo entre Pachacuti y UNES para remitir este informe y el del Consejo Electoral a comisiones lideradas por sus representantes, quienes también encabezan procesos de juicio político contra esas mismas autoridades.